El siguiente paso, no preguntaba solamente por lo que yo lo conocí, sino que yo ponía que vosotros habéis invitado por esto, no tenía experiencia concreta, que sabéis que realmente no sirve completamente para trabajar en nada, porque es una experiencia muy vaga. No, el siguiente paso sería convertir este plano, que yo como es muy elegible, trabajar desde la antropología, que lo habéis hecho en el proceso de arte, y hacer un plano enorme, con miles de experiencias reales, con un orden lógico, lo vendría a leerlo a otro, y además que no nos permitiera trabajar en nuestro horario, para empezar a que pasen en el horario, y como digo la gente, de verdad, lo que es todo, hay que reconocer que es un orden lógico. Bueno, todos nos vamos a seguir, ¿os parece? Para que se sientan muy tarde. Gracias. 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 De la idea de trabajar con conceptos que pueden ser edades? Con niños, abuelos? Con conceitos? Con achei con colores. Me hubiera gustado trabajar con CMYK, pero bueno, hay pocos días, pero hace con RSV, que es un poco el plan dentro mismo, pero con correos primarios, así un poco de ordenador, y visuales, y digitales, por decirlo. Entonces, ha sido desde el martes, mixto y jueves, planteé un poco salir de un mismo sitio siempre, que era el centro de Madrid, en vez de trabajar en la periferia, partir de un punto central, y de ese punto central a donde acababa cada día. Bueno, el primer día, bueno, todo esto se puede ver, está un poco en proceso de proyecto, pero bueno, el tiempo que ha habido, el primer día trabajé con el rojo, y un poco el plan dentro fue eso, o sea, estar desde un sitio y empezar a seguir a personas que tuvieran algo rojo en su vestimenta, y a partir de ahí, que hay que encontrar con dos brazos de rojo, el seguido a otra persona. Hubo un momento en el que me metí en la Gran Vía, y estoy como hora y media, subiendo y bajando a la Gran Vía. Y ahí, pues sí, que se ve en la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía pase a sol, en solo el cojí el metro, y acabé en la ventral, que no lo he dicho haya hecho nunca, pero está pues tan cerrín. De ahí, también un poco, plantear un poco de fotografía, sino también un poco el contexto. ¿Dónde sabes? No tienes ni idea dónde estás. En principio es una zona que debía ser industrial, más que obrera, de vivienda, sino industrial de grandes fábricas y grandes trabajadores, porque es un sitio que nos están tirando abajo todos, haciendo todo nuevo, con pisos nuevos. Quizá no de ahora, sino hace ya 10 años, 15 años. Y por otra parte hay muchísimos parques. Hay un montón de parques por la zona, hay mucha zona verde, y por otra parte me ha sorprendido mucho. Bueno, en un sitio de autobús, me metí otro, o sea, seguí otra persona, acabé en un autobús, di una vuelta por allí, por la misma zona, y acabé en un será. Pero bueno, que había una zona de chalecitos, que era curioso, o sea, de repente todo industrial, y pisos nuevos, y de repente hay una zona de chalés, de los años, no sé, que se han instalado, pero a lo mejor son los 50 o 60, no tengo ni idea, en el respecto, pero son chalés que tienen, de repente, jardincitos, y tienen un subpátio, y, o sea, es muy interesante, esa deriva no te puede llevar, ¿sabes? También se plantea más. El segundo día planteé un poco la misma idea. Bueno, esto se puede ver en eso, está, de momento es un Google Maps, con el recorrido, y con los puntos, no está perfecto, o sea, la idea es que puedas acercarte a cada punto, y puedas pincharle, y te serán fotografía de si no está, y, pero bueno, de momento está, muchos sitios que no tengo fotografía, y si es en el rojo, pero entre estos colores no me da tiempo ni siquiera meterlos juntos, ni nada, he metido, tengo como opción típico fotografía de cada color, y, y que eso, que, simplemente lo quise editarla, recortarla, pensarla un poquito, y plantear esto, pues no me da tiempo a generar más cosas, pero bueno, el segundo día fue un poco plantelto parecido, y estuve mucho por la zona de Chueca, por, cogí un metro y fui al canal, pero a la vez, según llegué al canal, aquí, para que arriba, se llegué al canal, y según llegué, encontré una persona y me volvió a traer, pues un recorrido al revés, y acabé en, por la zona de, de Velázquez, y estuve un poco viendo los diferentes paisajes también de, de donde sales, de repente sales en Velázquez, que toda la zona esta, pues un poco, otro tipo de personas, otro tipo de sociedad, otro tipo de, de edificios, o sea, que no me advenco a, a subir que sin una foto, pero bueno, también hice algunas fotografías simplemente para recordar, porque, esto la idea sería ir con un GPS, y hacerte un recorrido, y luego te descargas en el ordenador, y te puedes ver con el estado, pero también es una especie de memoria, o sea, si, bueno, llevo tres horas dando paseos por, todas las partes, muchos sitios, he ido y vuelto a la vez, sin, dando, dando giros a través de las plazas, de los edificios, y bueno, que al final tampoco sabes ni dónde estás, ni, y para recordar esto, pues es bastante complicado. ¿Sabes que todavía no me ha tiempo a meter los puntos? Pero es que aquí, se puede, la idea es como continuarlo un poquito, empecéis lo que hago, y lo mismo con el, bueno, algo, no, siquiera eso. pero bueno, son diferentes recorridos, y simplemente, es un juego visual, más que nada, no pretendo tampoco nada, y, ni quiero, o sea, también va a ser interesante, ver el planteamiento de, qué tipo de gente existe, de qué modo, de, o sea, que también, no va a tiempo, a lo mejor el CMYK, o sea, si cogí a la persona que existe siempre de negro, o sea, qué tipo de persona existe siempre de negro, o qué tipo de persona existe siempre con mucho color, con poco color, también el CMYK es mucho más complicado, porque el CMYK es magenta, o sea, el vestir de magenta es un color complicado, lo vestir de CMYK es un color más fluorescentes, formales, activos, y quizás es un poquito, o sea, es un, es un diferente metodologías de, bueno, de perderse y de dar paseos, quizás el, el azul este, es un azul casi de obrero, o sea, el mejor símbolo del azul, del azul este es el obrero, el color del mono de, entonces son masyacianes, pero bueno, lo que se hace un duro así sería, ¿qué pasa con una persona con pantalones rojos? Pues lo que quieras, todo vale, o sea, realmente cualquier metodología de esto es variable, y tú puedes jugar con ello, pero a lo mejor, tú realmente puedes seguir a alguien, pero te, si quieres ir por alguna razón a la izquierda, y al final ves a alguien a la izquierda, y vas por allá, pero puedes estar ahí con otro, o sea, un punto ahí que, que te, pero entiendo que, en una de las derivas, ibas solo a por rojo, ¿no? Sí. Un otro día, y vosotros, eso es. ¿Acababas cuando te cansabas? Más o menos tres horas, o sea, si no fui en un contacto, dos o tres horas, y cuando hay cien votos no lo haría, pero eso fue a partir del primer día, tampoco puedo usar premisa en el primer día. ¿Y se te llegó a dar el caso de que no pudieras seguir a la persona porque se metían un taxi en su caso? Paraba, y esperaba que veía algo, y si no encontraba a nadie, me daba una vuelta alrededor del barrio, para... ¿Se te dio el caso de tener que parar? ¿Por qué? Y muchas veces me hacían portales, o se hacían tiendas... ¿Y lo que estábamos con el tema criminal? ¿Alguien no toque el este aquí? Es demasiado. Porque ya no tiran... No, no, no. A mí parece diferente porque nosotros, lo que hemos preguntado aquí en todo el mundo, es que no tenemos una excusa para hacer esto, ¿no? O sea, como, hay que estar con la ciencia que queráis. Y eso que es, ¿no? A mí me hubo un poco de miedo. Y veo que tú hiciste una opción de frente. Pero, claro, puedes dar una vuelta y decir, que también estabas, de todo modo, catalogaciando los niveles de miedo de la gente porque a mí sea que me sigue en mil o cien pasas. Me seguirían. Cojo el autobús, me tengo el autobús... Pero hay tanta gente que es un seguimiento curto. A lo largo de lo que coge, decir, voy a seguir a alguien hoy y seguirle tres horas a esa persona, únicamente. Pero, a mí, si viste, a mí, si viste esa persona de Fermín, se lo hace con el autobús, trabajaste con él, y eso, yo voy mirando, y dice, vale, ya tío, tranquilo, lo suelo fijar. ¿Señor? No. No, a llevar mal en la cama. Oye, ¿has dicho que no eres arquitecto? No. ¿Y qué eres? ¿Pero no? Dezarte, por siquiera. ¿Y si no has vestido el mismo color? Pues había días que sí. Había un par de días que sí en el vierno, pero yo dos días que sí que he conocido un poco a gusto. Qué pena que no me llevas a entrar a un contacto, ¿Por qué me sigues? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué va a hacer? ¿Y cuáles son tus conclusiones, conclusiones no he puesto, pero objetivas, pero muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de lo que te entiendes, queremos hacer un titular así un poco periódico, así, en la gran vía, siempre hay gente de lo mejor. Por ejemplo, es muy curioso también el tema del bar de Salamanca, puedes encontrar a pareja, que usted es igual, a correr raros, sobre el papá. ¿A correrse? ¿A correrse? No, necesitamos el bar de Salamanca, necesitamos el bar de Salamanca para empezar a juntar. O sea, que el bar es muy inteligente, pero el bar es muy interesante, que saca conclusiones sin más pretensión que suceder, que paso ese día de tu vida. no quiero decir que sea un conocimiento científico, que la gran vía siempre haya gente de rojo, pero desde luego ese día podríamos afirmar que la gran vía era una calle bastante... Claro, eso es muy importante, porque nosotros hablamos de que nos empezaba que esto ha sido apagado o la ecografía, pero que en realidad buscábamos también mucho de ese tema lúdico y que a pesar de todo nosotros un cargador de nuestra leyback que fue realmente lúdico, también sacamos un montón de conclusiones y que todas son válidas. O sea, ¿para qué? Y desde el punto de vista también, quizá que nos cuentes y que pongas al lado de todas las escenas de las fuentes, pongas cinco lecturales como dice él, cinco lecturales. Es lo que... No, porque es el cargador de la manca... No, no, en ese día. Claro, por ejemplo, sí. Acá hay rola, queda de la manca de la manca. ¿Y el azul? El azul... Allá acabé por... Pero fue muy central y me fui un poco dejo por mí y acabé por la manca. Claro, podría ser como qué colores que llevan a qué sitio. O sea, el paño de este experimento 500 veces y decir, el azul me acabo siempre... El azul me acabo siempre... El rojo me ha hecho lo barrio. El rojo me ha hecho lo barrio. Te... El rojo me ha hecho lo barrio. el rojo me ha hecho lo barrio. Sí, el rojo me ha hecho lo barrio.